bienvenidos a cocinando y más ahora vamos a preparar una deliciosa receta frijolitos con costilla de cerdo si a ustedes les gustan como a mí las costillitas de cerdo para comer diferente también los frijolitos quédense conmigo no se vayan porque vamos a comenzar aquí tengo parte de los ingredientes porque vamos a ir por pasos según vaya el vídeo yo les voy a ir dictando el resto de los ingredientes vamos a comenzar poniendo a cocer los frijoles aquí tengo ajo sal al gusto cebolla también esto es sólo para los frijoles para ponerlos a cocer aquí tengo los frijoles estos frijoles se llaman frijoles canarios son frijoles peruanos pero pueden usar los frijoles de su preferencia también pueden ser pintos rojos no importa siempre le van a quedar muy ricos los frijoles son al gusto de lo que ustedes quieran usar no hay ningún problema no pasa nada y aquí tengo la costilla de cerdo ya está limpia le quita el exceso de grasa de pellejo ya la tengo también con unos trocitos de carne también vamos a comenzar vamos a poner a cocer los frijoles aquí tengo ya mis frijoles en esta olla los agregué ahí con la misma agua los había dejado reposar durante aproximadamente dos horas con agua ok lo dejé con agua por dos horas esa misma agua que tenían los frijoles se la dejé y le agregué un poco más de agua aproximadamente un litro de agua más le puse en la olla cebolla le agregamos los ajos y la sal todavía no se la vamos a agregar vamos a dejar a fuego medio alto dejemos ahí los frijoles y luego después le vamos a agregar la sal mientras tanto vamos al siguiente paso bien aquí está lo que vamos a necesitar para la salsa porque si vamos a hacer una salsita aquí tengo chiles secos tengo nueve chiles guajillos ya están limpios como pueden ver no tienen semilla no tienen vena ya están limpios y tengo tres chiles pasilla igual de la misma manera están limpios también para la salsa también aquí tengo dos dientes de ajo hojitas de laurel de tres a cuatro aquí tengo pimienta con comino ya está molido y yo lo he mezclado tengo la pimienta y el comino aquí miren está mezclado y también tengo media cebolla vamos a usar también pasta de ajo o puede ser también ajo picadito no importa bueno aquí tengo ya mi ollita con un poquito de agua y lo que vamos a hacer es poner a hidratar los chiles agregamos los chiles le ponemos fuego y los dejamos por un minuto a que se hidraten ahí en el agua caliente vamos al siguiente paso aquí están ya los frijoles y prácticamente los frijoles ya casi ya están ya es muy poco lo que les falta he estado agregando agua agua caliente es muy importante para no bajarle la temperatura han estado aproximadamente unos 45 minutos en el fuego a fuego medio altito y ahora vamos a agregar la sal ahora es el punto donde ponemos la sal movemos un poquito y lo vamos a dejar durante que unos 5 8 minutos más ahí después de haberle agregado la sal porque ya los frijoles están suaves prácticamente ya es una nada lo que le falta y vamos al siguiente paso aquí tengo ya los chiles ya están hidratados ya los agregué en la licuadora miren aquí está y también vamos a agregar el resto de los ingredientes para la salsa la cebolla la media cebolla yo la he cortado en trocitos para que se haga más fácil para la licuadora para poder licuar los dos dientes de ajo también y enseguida voy a agregar agua en total de agua yo le agregué dos tazas de agua ahorita no le he echado las dos tazas pero en total por todo yo le agregué dos tazas de agua a la salsa bueno ahora lo que vamos a hacer es a licuar y ahora que ya está licuado algo muy importante que vamos a hacer es que la salsita tenemos que colarla pasarla por un colador ustedes han visto mis otros vídeos yo casi siempre acostumbro las salsas a colarlas para que queden más más suave más fina una textura más bonita porque también hay algunas cosas que no queremos en la salsa como ahorita ya les voy a enseñar el motivo también porque es importante colar esta salsa no solamente por el cómo se mire aquí está lo que les estaba diciendo hace un ratito miren estas son como las cascaritas de los chiles que no no quiero que estén ahí en mi salsa quiero que quede finita muy suavecita y también tiene una pinta más bonita esto lo vamos a desechar no lo vamos a usar lo que les estaba diciendo miren muy bonita la salsita y les repito fueron dos tazas de agua en total para la salsa vamos al siguiente paso aquí tengo ya mi olla o pueden usar una cacerola o pueden usar una cacerola o un sartén pero de preferencia que sea así como una ollita vamos a agregar la costilla y como les dije también yo estoy usando unos trocitos de carne también lo vamos a agregar vamos a ponerle a fuego medio toda la carne la vamos a poner y también vamos a agregar una taza de agua el motivo es porque queremos que esa agua se evapore y que también la costilla se empiece como a cocer un poco ahí como a cocinar un poco en el agua cuando ya se ha evaporado esa agua lo que vamos a hacer es sofreír vamos a sofreír esas costillas en la misma grasa que la misma carne va va a producir sal para sazonar muy importante vamos a mover para para mezclar lo que hemos agregado la sal y luego simplemente lo dejamos ahí es importante estar moviendo siempre también y lo que les estaba comentando miren ya evaporó completamente toda el agua y también estuve moviendo constantemente moviendo las costillas porque queremos eso sofreírlas así de esa manera un punto así como un término doradito que queden no que se nos quemen porque las costillas ya ya están ya están así en este término vean un trocito de carne y tenemos bastante grasa también aquí que es lo mismo que produce lo ha producido la las mismas costillas de cerdo lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar todo ese exceso de grasa con lo que se les haga más fácil yo lo voy a hacer con una cuchara que tengo aquí le vamos a sacar toda esa grasa no le he echado nada nada de aceite si no es lo que ha soltado las costillas pero igual se lo vamos a sacar todo porque no queremos ese exceso de grasa en nuestra comida lo vamos a sacar y listo no pasa nada quiero mandar saludos muy especiales a todas las personas, amistades, familia mis suscriptores que están viendo mis videos muchas gracias por el apoyo que me están dando se les agradece con todo mi corazón y no olviden si no se han suscrito suscríbanse activen la campanita para que reciban notificaciones cuando yo esté subiendo videos nuevos bueno como ven ya les saqué el exceso de grasa que tenía y ahora lo que voy a hacer es que vamos a abrir así en el medio como un espacio un pequeño círculo y ahí voy a agregar aproximadamente es como media cucharada de pasta de ajo y como les había comentado si no tienen la pasta de ajo y tienen ajo un par de dientitos de ajo háganlo finamente en trocito bien picadito y se lo agregan aquí está la pimienta con comino la idea es que se sofría junto ahí de esa manera otra manera que también pueden hacerlo pueden diluir en una cucharada de agua la pimienta con comino molido y agregárselo también también se puede yo lo estoy haciendo así de esta manera luego después de moverlo un rato para que se sofría vamos a moverlo todo 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 lo vamos a mover para que se incorpore bien lo que acabamos de agregar aquí está y ahora vamos a agregar las hojitas de laurel de tres a cuatro hojitas las agregamos y ahora en este punto agregamos la salsita si se acuerdan de los chiles la que pasamos por el colador le agregamos que quedó súper rica deliciosa movemos para que se integren bonito la salsa con las costillas para acomodarlas también y lo que vamos a hacer es que la vamos a tapar y vamos a dejarlas un rato ahí ya pasaron aproximadamente 15 minutos aquí agregamos la salsa movimos tapamos a fuego medio un poquito medio bajo 15 minutos destapamos ya estuvieron un rato ahí cociéndose con la salsa y bien ahora en este punto ahorita que ya pasaron como les dije 15 minutos algo muy muy importante también es que así vamos a agregar los frijoles vamos a agregar los frijoles y también vamos a agregar parte del caldo de los frijoles después que le hemos agregado los frijoles el caldo vamos a mover vamos a mezclar y vamos a bajar el fuego a un fuego muy bajo vamos a tapar y los vamos a dejar aproximadamente por unos 30 o 35 minutos esto es para que se termine de cocinar de coser la costilla porque la costilla le falta todavía queremos que quede suavecita que quede jugosita que todos esos sabores esos ingredientes se incorporen bien en los frijoles en la costilla en todo tapamos como les dije y dejamos pasar de 30 a 35 minutos bien ya pasó el tiempo ahora ya estos frijoles ya están listos apagamos el fuego vamos a vamos a ver les voy a mostrar para que vean miren huele riquísimo huele es delicioso y tiene un sabor súper rico ahora lo que vamos a hacer es que vamos a servir vamos a servir ya porque ya está listo y mis amores no olviden compartir este video con familia con amigos con vecinos con la vecindad con todos regalenme un like un me gusta dedito para arriba déjenme un comentario si tienen alguna pregunta no duden yo siempre estoy activa para ustedes y aquí está ya ya está listo una comidita bastante fácil no la verdad no es difícil económica deliciosa y yo le voy a echar le voy a servir un poquito le voy a agregar un poco de cilantro y cebolla es lo que le he puesto encima picadito cilantro cebollita voy a probar los frijoles como quedaron con la salsita súper súper rico delicioso suaves la salsa tiene un sabor súper delicioso y les voy a mostrar también como quedó de suave la la carne de la costilla miren esta costilla como quedó súper suavecita jugosa y pues aprovechando también lo voy a probar está delicioso a poco no se les antoja esto está delicioso miren un trozo de carne como quedó suavecito también esto lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran también le podemos agregar un chorrito de limón acompañado de unas tortillitas hechas a mano calientita en fin con lo que ustedes quieran y como quieran como les estaba diciendo yo le voy a agregar un chorrito de limón porque si lo amerita y pues a seguir comiendo así que mis amores cuídense mucho cuidémonos mucho y como siempre yo lo voy a seguir viendo hasta el próximo video bye bye chao